La inflación es como un incendio de un bosque y necesitas sofocar el incendio suficiente tiempo como para asegurarte de que no quede ninguna brasa que pueda volver a prender. Es decir, no basta con que las llamas ya hayan desaparecido, ya parezca que el problema se ha terminado. No, has de derrotar, has de machacar completamente las expectativas de inflación para que no haya ningún riesgo de que vuelva a prender el incendio. Grecia, 28 años. Italia, 17 años. Portugal, 17 años. España, 17 años. Tardó en volver a los 2%. Estamos condenados a muchos años más de inflación alta de lo que está reconociendo el propio mercado y sobre todo los políticos. Bienvenidos a este evento anual de Zona Value. Bueno, hoy vamos a aprender a sobrevivir a la inflación. Tenemos que estar preparados para intentar ver que en algún momento el mercado, en algún nivel, va a decir basta y por mucho que los datos macroeconómicos sigan en contra, el mercado estará empezando a descontar con su descuento habitual de 6 a 9 meses lo que va a pasar a continuación. Menores beneficios empresariales en cada vez más partes de la economía y eso, combinado con la subida de tipos, consecuencia en el mercado bursátil, pues lo que estamos viendo, caída muy fuerte de las cotizaciones porque los dos elementos que determinan el valor de la acción, el múltiplo y el beneficio por acción, se están desplomando, están cayendo amplio. Quizás tengamos que acostumbrarnos a convivir, lo dijo Lagar, una inflación de entre un 3, un 4, incluso un 5%, Dios no lo quiera, entonces habrá que ver cómo se comportan las pequeñas compañías. Es juntar las inversiones, es juntar las emociones y luego unido a los diferentes problemas que una empresa normal, que a veces es una empresa, que puede llevar. Es muy importante porque la única manera que tenemos de cubrir la inflación es a largo plazo. Todos sabemos que el mercado en un tiempo largo es rentable, necesitamos ese tiempo para recuperar. Gracias. 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 Gracias.